Hay señores familiares de la mujer acusada de abusar sexualmente de sus tres hijos menores de edad denuncian que esta actuaba bajo amenazas de un hombre con quien supuestamente mantenía un romance. Esas declaraciones se producen luego de que un tribunal le dictara tres meses de prisión preventiva como medida de coerción. Nuestro periodista Ramón Peguero tiene lo último de este caso en directo. Adelante, Ramón. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Los parientes de la mujer reaccionaron luego de que el juez de atención permanente Francisco Rodríguez Consoró le impusiera tres meses de prisión preventiva que debe cumplir en la cárcel Najayo Mujeres. Mi hija es intachable, buena madre. La madre de la imputada pidió a las autoridades investigar a profundidad el caso, ya que según ella la acción se realizaba bajo chantaje. Lo que yo quiero es que me invertí en eso a fondo, porque eso es, ahí hubo una amenaza grande. Quizás la amenaza es de que nos iba a matar a nosotras porque nosotros somos solas, somos madres solas todas. Ella crió a sus tres hijos ella sola. Negaron también que la madre de los niños se dedicara a la prostitución y señalaron que los videos eran grabados por el hombre con quien supuestamente mantenía un romance. El Facebook de ella se lo hackearon, Jonathan, y él comenzó a subir los videos porque parece que se cansó de quitarle dinero, porque nosotros encontramos muchos vouchers de Caribe Express. Parece que él le pedía dinero a ella. Entonces, como ya no le daba abasto, comenzó a vender los videos. Incluso yo le escribí del celular de mi mamá a él y le dije que por favor, que dejara de publicar los videos, que él debería ir directamente a la noticia, ponerle la denuncia a ella sola, Si él quiere hacerle un daño, no va a hacerle ese daño, se hubiera subido a esos niños. La imputada es acusada por el Ministerio Público de violentar los artículos 330-1, 332-1, 333-2 y 333 del Código Penal, así como por violentar los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Y la ley 53-07 de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Los niños permanecen bajo la custodia del Consejo Nacional para la Niñez. Es todo. Retorno contigo. Gracias Ramón Peguero por este caso tan lamentable en el país.